Ahora sí, vamos Desde la parte en la que nos hemos quedado Mira cuál arrancaba Así que arrancamos con todo Y con esto, señoras y señores, arrancamos La reacción a alguna de las partes Del Iber de los analistas Vamos todavía Vamos con los likes, gente El 5 de marzo del 2022 Ocurrió uno de los episodios más dantescos No solo en nuestro fútbol, sino de la sociedad mexicana Nunca reaccionamos a esto Esto es lo que queremos ver Familia No, qué fuerte Al peor de niño le tuvieron que quitar la playera Imagínese usted, no sé a quién le vaya Pero se la quitaron Para que no agredieran los del otro equipo Qué fuerte esto, eh Triste, lamentable, increíble La brutal trifulca entre las barras de Querétaro y Atlas En el Estadio Corregidora Fue algo que marcó nuestro fútbol Sobre todo por la hazaña y violencia mostrada Que lastimosamente fue filtrada por todo internet El asombro fue mayúsculo Al conocer las sanciones tibias Del máximo órgano del fútbol mexicano Las sanciones notificadas al Club Querétaro Son las siguientes El Club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3 Sanción de un año jugando a puertas cerradas Todos los partidos en que juegue como local Independientemente en la sede que los lleve a cabo La brutalidad de las imágenes era muy clara Poco, eh Poco para todo lo que pasó Quiero igual adentrarme bien A ver qué sucedió Pero que te suspendan el estadio un año Me parece bien ahora Que sea eso y perder el partido y nada más Claro, ninguna sanción deportiva Amigo, recuerdo que acá Hubo una vez donde hubo incidentes entre Chicago y Tigre En una promoción Donde Chicago descendió y le descontaron 20 puntos Claro 20 puntos le cortaron Y quedó chiquito a lo que había sido esto, ¿no? Había sido más tranquilo Comunicaciones Riestra Riestra también empezó con menos 20 puntos La B nacional Fue muy poco el castigo Piba, le recomiendo el canal de ahora Nunca tienen mucho contenido de fútbol mexicano Y tienen a un argentino que es Inche River Está muy bueno el programa, se lo recomiendo Gracias Piba, Icebeer lo tendremos en cuenta Sí señor Y nosotros estamos cerca de los 100 likes Falta llegar a las 100 personas en vivo Y vamos con la cruda del buzzer Dale play Miento que como bomba en las manos Les estalló de golpe Algo que tarde o temprano Iba a suceder Pues jamás se ha hecho algún cambio radical Para desaparecer a las famosas barras Del fútbol mexicano El Beto tiene una rivalidad Con un integrante activo De la barra 51 de Atlas Presuntamente ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación Ante el mar de información que surgía Conforme pasaban las horas después de la trifulca David Medrano se aventuró a publicar en sus redes Que en base a varias fuentes Existía una cifra extraoficial De 17 f***idos en el altercado Periodista de TV Azteca Señaló en sus redes sociales Que se habla de 17 mu- La primera cifra extraoficial Es de 17 fallidos Señala el periodista Fue una versión y cifra Que empezó a viralizarse en redes Y que no era muy difícil de creer Dado las imágenes de la barbarie Que habíamos visto en diferentes videos Sin embargo inexplicablemente Un día después del trágico suceso El gobernador de Querétaro Mauricio Curi Solo daría la cifra de 26 heridos Negando con esto No vuelvo a ocurrir Ahora a ver Está loco Productos Dimi dice que hubo cero Desvividos Yo tengo entendido que si hubo gente que se fue No podemos decir la palabra Hubo muchos heridos graves amigos Hubo mucha gente con cortes punzantes Claro Es fuertísimo este tema Es fuertísimo No es joda Estoy totalmente en contra Lo repudio Pero es lo que mancha el fútbol Pero lamentablemente La federación no sé quién Pero esto se tapó amigos Se tapó Se quiso ocultar Quiero que el chat sea sincero Y sin albureo Me diga si hubo gente fallecida Bueno dice heridos Sí dice los Brolu Yo tengo entendido que si hubo fallecidos Que lo quisieron cubrir Que hubo violencia Y lo exageraron En el canal de Gaf Salió a hablar un guardia que estuvo ahí Dijo que si había fallecido No, no hubo Dice el producto Dimi Ocultaron Dice Carlos Sí pero son rumores Dice Maxore Este es el menudo cuando Pablo No lo vamos a ver No hay nada confirmado De un hecho tan grande De un hecho tan grande Pero esto fue noticias mundiales Más hasta se llegó a relacionar Con un atentado terrorista Sí, no, no, no Acá en Argentina Llegó la noticia En las redes sociales Se veían los videos Reconozco que en Twitter Por ejemplo Uno lo ve sin censura Y salía cada video ahí Yo la verdad que Lo estamos guardando Para las 10 horas Eso lo hablé con el colon una vez Que para las 10 horas Vamos a reaccionar A lo que pasó en serio Sí Vamos a apagar la luz Y vamos a reaccionar así Y va a estar súper tétrico Porque es de miedo Literalmente Es una película de miedo Pero bueno Para mí Capaz que si hubo O no desvividos Pero David Medrano salió Y yo creo que un periodista No va a tirar Al buré O va a tirar al aire Que hubo 17 personas Que perdieron la vida Así como así Así como así Que de la nada De 17 pasé a cero Claro Eso no tiene sentido Algo raro hay Producto de mi colo Si mi familiar hubiera fallecido Y dicen que no voy Y les hago un desmadre Nadie ha dicho nada Falleció mi familiar Nadie ha dicho Falleció mi familiar Claro Bueno pero También te pueden apretar Extorsionar Bueno hay un millón de situaciones Hay video que si estuvieron fuertes Se decía que A billetazos callaron todo A eso voy Si hubo esa noche Más que la noche De los 43 Dice Juan Román No Juan Román No hubo muertos Pero si estuvieron a punto De desvivir a varios A lo mejor los compraron Con dinero Puede ser gente Puede ser Puede ser Ya hemos llegado A los 100 likes Muchísimas gracias Estamos a 6 personas De llegar a las 100 personas En vivo Y vamos con la cruda Con todos los testimonios De varias personas Involucradas Ya le confirmaron Que el gobernador Acaba de decir Que no había personas Ya está confirmado Mi amigo Hoy te estamos aquí En Celaya Porque los cuicos Nos sacaron en putiza Y este Nos tenemos que venir En chinga Pero ya estamos Esperándolos aquí Para repartirnos A la gente que se quedó Lamentablemente Uno de los chavos Que yo llevaba Lo mataron David Días después Hago presiones desconocidas Si hubo No van a inventar Por lo menos La chica esa Que le hicieron la nota No va a inventar eso Claro No debería inventarlo Está duro Encima ahora El fin de semana El clásico Del Atlas Contra Chivas Ya sé que nada que ver Pero bueno Es uno de los equipos Que estuvo Que estuvo implicado A ver Salió David Medrano A ofrecer una disculpa Escuchemos esto Usaré sus redes Para pedir una disculpa pública Ofrezco una disculpa a todos Me ganó el sentimiento Dice David Medrano Gracias a Dios Que no se confirmó Hubo muchas versiones Sobre que en realidad Medrano tenía razón Y solo silenciaron A las familias De las víctimas Para aligerar Los acontecimientos Que a todas luces Fue una barbarie Nos llegaron por afuera Traían tubos Palos Pistolas Un compita que mataron Como siete balazos Otros Los acuchillaron Bien machi De aquí de mi barrio El famoso youtuber Gafe 400 A él también hay que reaccionar A él mexicano Ahora ¿Por qué Se desmadró todo? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? O sea Por problemas de las barras Creo que ya antes Era un partido De sumo cuidado De sumo riesgo Porque justamente Los enfrentamientos Entre ambas barras Eran fuertes Eran fuertes Y estaban las dos hinchadas Ahí en México Nunca se fueron las dos hinchadas Siempre se iban las dos hinchadas No como acá en Argentina Y en algún momento del partido Se dice que una barra Fue al lugar donde estaba la otra Y ya ahí empezó Todo el problema Puede ser Puede ser El reportero Lo obligaron a retractarse Y por eso salió a decir eso Opino igual que Icebeard Por las barras En el estadio de Ratlas Siempre te viven gente Y nunca se dice nada Porque la tercera campeona Estaban enchorizando a los gallos Dicen que la barra del Querétaro Ya lo tenía planeado Con la seguridad del estadio Como que entregaron Claro, eso Porque la barra de la No la quiero nombrar por la duda Tenía un integrante De él Y aprovecharon para desquitarse Todo por él Ya hablaron de Gago Mañana hablamos de Gago Mister Fox Porque ya mañana Tenemos El Colo tiene una teoría Encima que la va a tirar mañana Muy buena, muy fuerte Venta Huachicol Bueno, está toda la gente Comentando y diciéndonos Más o menos Qué ha pasado Pero todo indica Que ha sido un problema De barras bravas De barras Con la gente del medio Y como vimos en el comienzo del video Hasta a los niños Le pegaban, amigo No, es fuertísimo Le tenían que sacar la camiseta A los niños Para que no sepan Qué es del Atlas En este caso Insólito Colos, mejor Ni investigar a fondo Por qué pasó todo eso No, para las 10 horas Yo quiero enterarme De esa historia Porque lo hemos ido prometiendo Y ahora nos va a tocar Tiene que haber alguien Que cuente toda la realidad, amigo Así que nos vamos a sentar A ver, en Jalisco Tuvieron un pique entre barras Pero no pasó a mayores Y en Querétaro Se desquitaron Pero de muy mala manera Hola, Alfie Ya tengo hambre Mascota de Alfie ¿Y quién es, gente? ¿Quién es de la foto? Y vamos a América Dice ¿Quién es de la foto? No ¿Es tu perrito? Yo tengo un ovejero alemán O sea, no es él Y si eso es Tiene la de la América No, no, estamos Mascota de Alfie Yo creo que lo buscaron Porque tiene el coso de la América No más Bueno, si estás en la comunidad Te voy a pasar una foto De mi mascota Real Así la actualizada Porque ese perrito No es mío Pero bueno Cuando vuelvo a la casa Te doy de comer Claro Se olvidó por un día Estoy en la chamba Vamos a seguir viendo En los 23 Reveló en una entrevista Que al menos había 17 Cifra que curiosamente Coincide con la que David Medrano Había dado en un principio Me dice Mire, hasta donde Yo tenía el conteo Eran 17 personas Yo ese lo vi, amigo Pero al tema Se le dio carpetazo Ahora ya un año y medio De la tragedia La corregidora Volvió a abrir sus puertas Mientras que David Medrano Dijo en entrevista Que sí llegó a recibir amenazas Por el tema de los No ¿Qué reveló en su momento? La bronca en Querétaro Sí, sí Tuvo que entrar Por ejemplo En ese caso De Querétaro Tuve llamadas De El secretario de Gobernación El gobernador de Querétaro El gobernador de Jalisco Oye Ese tipo de cosas Oye Te ponemos seguridad ¿Cómo andaría con seguridad? Por favor Pero don David Le dio la vuelta A la página De aquel difícil momento Y solo queda En la memoria del colectivo Ese oscuro episodio Que nos dejó Más dudas que certezas Y con una verdad de fondo Que quizás Jamás sabremos Saben que estoy buscando Para darme una pausa Sí, sí Me pueden decir En qué año fue Quiero ver si hubo un argentino Entre la Entre la ¿Los quiliados? No, no Ah Los jugadores Ah, tiene que haber habido Así los podemos invitar Y preguntarles A ver Antecedentes, acontecimientos Reacciones, consecuencias Los equipos Fíjate Los partidos de inicio Eh, ¿sabes quién estaba? Julio Furch Julio Furch estuvo Julio Furch hay que haber estado ¿No? A ver Alineación del Atlas Querétaro 2021 2021 voy a poner Eh, y si no La alineación es el partido, ¿no? No se puede encontrar Alineación, partido Tuki, tuki 4 de noviembre del 2021 Gente, jornada 17 ¿Esa fue? Fue esa Jornada 17 Julio Furch Hizo un gol Julio Furch Uh, encima Qué grande Qué mala manera Encima Claro Eh, Atlas 2 Querétaro 0 No, no creo que haya sido 3 de marzo del 22 Ah, 3 de marzo del 22 Ok A ver, fíjate 4 de marzo del 22 Atlas, Querétaro Querétaro, Atlas Marzo Tuki, tuki Aguante el Puma y el Príncipe Inca Dese AL Aguante Te ponemos seguridad Sí, claro 5 de marzo del 2022 Debe ser esta A ver Que gana, claro Lo gana 3 a 0 Pero con el gol de Furch Voy a ver Eh Bueno, esa es entonces 5 de marzo Equipos, alegraciones Sí, en el Querétaro está Aguerre Ahí está, Uruguayo Martínez Perg Mendoza Sequeira Hernández Escamilla Barrera Sepúlveda Me suena a Sepúlveda ¿No está jugando en otro club ahora? Sí, pero no No es del Cruz Azul No creo, ¿no? A ver Leonardo Sepúlveda No, ese no Ángel Sepúlveda A ver Creo que este es argentino Martín Nervo ¿Es Martín o Hugo Nervo? Había un argentino que era Hugo Nervo Este está en el Cruz Azul Sepúlveda El del Cruz Azul Claro, es él Mirá Sí, es el del azul Tremendo Pero es mexicano Es mexicano Entonces Julio Furch Bueno, a Julio Furch Lo quiero invitar ¿Dónde anda Julio Furch, gente? ¿Sigue jugando al fútbol? Capaz que está retirado Ya lo busco A ver Hace mucho que le perdí el rastro Y qué raro que no había vuelto al fútbol argentino Mirá Qué increíble Se acabó antes el partido Y se dejó 3 a 0 Pero se fue lo de mexicano Sí, sigue jugando En el Santos, amigo Mirá Está difícil Está la B, ¿no? Bueno Lo vamos a conseguir a Julio Furch Olvidate Vamos a seguir con el iceberg Hay que llegar a las 100 personas Estamos a 9 Y de ahí Pasamos directo a la cruda del boss En el salseo Seguimos bajando Marc Rosas roba esposas No Tremendo chisme de la madera Que entra en este iceberg Pero necesitamos pasar algo más ligero Y si ya habíamos hablado de Miguel Gurwit Siendo infiel ¿Por qué no hablar de Marc Rosas? El exjugador español Que llegó al fútbol mexicano Con el Santos Laguna En enero del 2012 Y ahora se dedica A robar esposas Cristante Es el DT de Querétaro Es argentino Cristante Interesante, ¿no? Me sirve Juan Román, ¿eh? Me sirve Ese creo que es más accesible Bueno, vamos a seguir viendo Sin salir campeón Desde hace 5 años, creo Y bueno, aunque saliera campeón cada año Ojalá fuera solo Llevo 4 meses aquí Fue campeón con los Laguneros Y después de un año Empezaría a sondar en varios equipos De la Liga MX Pero al llegar a Cruz Azul en 2015 Comenzaba su retiro Con esta misión Marc tardó 6 meses En volver a las canchas Pero después de un año Diría adiós Siempre uno va a recibir Lo que me voy decepcionado El catalán se quedó En tierras aztecas Para seguir su carrera Ahora en la faceta Como comentarista de tu DN El chiquete Y cuando uno es el chiquete Es el pollo briseño Que sale Y justamente ese acercamiento Con la televisora Le traería el roce Con varias celebridades Donde uno de ellos Sería el caso de Ana Araujo Ex esposa del actor Pablo Alile Que se encuentra Purgando una condena De 5 años Por un involuntario En una prisión de Miami ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Volvamos por favor ¿Por qué? Porque una condena De 5 años Por un involuntario No, no entiendo Involuntario Pero 5 años Un montón Algo ¿Será sexo involuntario? Ah, por Cosio involuntario Hige de la infiel Dice Maxor Maxor No vale una abuela de acá Prisión de Miami Este actor Va a cumplir Su condena De 5 años Por un involuntario Homicidio Homicidio Era peor De lo que esperábamos Y la mujer de él Es el que buscó Este loco Nah, nah, nah Aguante México Cabral Luego de que la parejita Fuese captada En Puerto Vallarta Y en otros restaurantes De la ciudad de México Encima 5 años Pero no mi coso Es nada Pero dice Golpeó en la calle Un sujeto Y lo desvivió Claro Por eso es involuntario O sea, lo quería matar Pero no lo quería No, lo quería golpear Pero no lo quería desvivir Se le fue la mano al loco Eh, qué fuerte Qué fuerte Vamos a seguir viendo Este mayo Cintura desató Las especulaciones De un posible romance Entre ellos El tema Es que en ese momento Ana Aún era pareja de Pablo Y el proceso judicial En su contra Estaba en el punto Más decisivo Sin embargo Marc Rosa salió A desmentir el tema En una entrevista Diciendo que solo eran Muy buenos amigos Y desde su punto de vista Solo le tocaba El apoyar a la familia En los momentos difíciles Que estaban viviendo El rumor es nada más Eh, Ana es una muy buena amiga Desde hace mucho tiempo No sé si le creo Todo quedó en rumor Y Ana Araujo ya disfruta De una nueva relación Y no No es Marc Rosas Al parecer Ana Araujo Fue quien compartió En sus redes sociales Una fotografía Junto a su nueva pareja El fotógrafo El chino Huerta Lo curioso del asunto Lo curioso es que tal parece Pero en discordia En el matrimonio de Tania Rincón Todo después de haber pasado Más de un mes Junto a Cruzas Y donde varios Los llegaron a ver Compartiendo juntos Algo más que una linda amistad De buenos mejores amigos Aquí en mis brothers Se encontraron A Marc Rosas Y Tania Rincón Que una periodista Mexicana Ambos Nunca firmaron Pero tampoco negaron Claro Igual todo quedó En fuertes rumores Y ahora se dice Los compañeros de 2DN De Marc Rosas Nunca de los nuncas Dejan solas A sus esposas Con el español No voy a hacer Que se les ocurra Convertirse En su mejor amigo Cuiden a su esposa De Marc Rosas A ver nomás Aldo Farías Y sus ridículos Entre todos los payasos Del periodismo deportivo Si algo sabe hacer bien Álvaro Morales Es encender las redes Ya sea para que le mienten La madre O que uno que otro loco O Teo Carrilludo Le termine dando la razón Pero de Álvaro Morales A Aldo Farías Hay un mundo de diferencia Hasta en los payasos Hay clases Si hay un personaje De la televisión deportiva Que ha tenido una carrera Ligada a la comedia involuntaria Ese es sin duda El nacido en Nuevo León Incluso la primera vez Que todo el país Lo conoció No fue precisamente Por un análisis maravilloso O un comentario Que trascendiera Tanto como Aldo es uno de los más Claros ejemplos De que Televisa Chicas a tu madre Como la concha de tu madre Claro Date la uta Que te ario Yunes Y su periodismo Por más serio Que lo ha tratado de hacer Según él Ha caído en ridículos Muy marcados Sobre todo cuando Juegan los equipos regios No es Es un punto El de los campeonatos Pero no termina Por ser tan determinante Para mí Tigres Ya es el cuarto grande De este país Como en otros videos De dicho La televisión deportiva No es ajena a los personajes Pero simplemente Aldo Farías Podemos catalogarlo Como el hombre tal cual Un tipo que no está actuando nada Y que legítimamente cree Y defiende sus puntos de vista Por más ridículos Que estos sean Quizás Se enojo el loco O sea probablemente Si Tigres Lo hubiera tocado Esta época En los ochentas E igual lo hubiera estado Transmitiendo Televisa Probablemente Tigres Ya fuera indiscutiblemente grande Pero hoy no Hoy requiere un poco más de tiempo Bueno Bueno Lo vamos a dejar hasta acá Este iceberg Pero ya sabemos Cómo seguir Y cerramos esta reacción Y gracias a las 100 personas Que dejaron su like Y que a las 100 Que tenemos en vivo Vamos a ir Con